Amigo, está culminada esta hermosa argolla en tres oros Tres oros, amarillo, blanco y rosado El blanco en el centro, mateada, con dos líneas Completamente pulida y terminada Si quieres ver el proceso para la terminación de esta hermosa argolla Quédate, quédate en este video hasta el final ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.